Pueblo Comunicador Información al instante Es tiempo de noticias Un departamento informativo trabajando las 24 horas Móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad Estos son los principales títulos del momento Hombres y mujeres, rodilla en tierra Unidad Buenos días Hoy es 8 de octubre del 2015 Las 6 de la mañana Y estamos en la quinta avenida de la ciudad de San Felipe En el estado de Yaracuy Vamos aquí a esperar el transporte que nos va a llevar al municipio de Bolívar Exactamente la ciudad de Aroa que es la capital Para reunirnos con los 9 de la Fundación Comando Comunicacional Hugo Chávez Y a hacer la mesa técnica de trabajo Exactamente me acompaña Roger Carrera Y un servidor Julio Aponte Que vamos a hacer patria Estamos sembrando socialismo con el plan comunicacional del Valle Somos la historia de una gran nación Somos el sueño del libertador Somos el pueblo que ya despertó Somos lo que Chávez nos enseñó Somos la idea que no morirá Somos la voz del que no puede hablar Somos la prueba de la realidad De una verdad que no podrán callar Somos la tropa que traspasa las fronteras Bueno, llegamos a Aroa Capital del municipio Bolívar en el estado de Aroa Tardamos de San Felipe Aquí dos horas en ruta social, en ruta bolivariana, en ruta revolucionaria y socialista Exactamente, en estos momentos vamos a esperar aquí al equipo de los nueve de la fundación Comando comunitario Hugo Chávez Y el sistema matriz del Valle Radio, televisión, prensa Activándose aquí en el municipio Bolívar Para atrás, para el municipio, para el estado y para la patria completa Somos el sueño del libertador Reportando Julio Ponte y en las cámaras Royal Carrera Somos el pueblo que ya despertó Somos lo que Chávez nos enseñó Somos la tropa que traspasa las fronteras Que a todo el mundo da pruebas De mi patria en libertad Somos el patria Unidad, unidad, unidad de los patriotas Somos la historia de una gran nación Somos el sueño del libertador Somos el pueblo que ya despertó Somos lo que Chávez nos enseñó Pueblo Comunicador Información al instante Al instante Es tiempo de noticias Un departamento informativo trabajando las 24 horas Móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad Estos son los principales títulos del momento Ahora las radios comunitarias tienen una sola voz Reírte ya Red interactiva de radio y televisión Yaracuy Alternativa La voz de las comunitarias En apoyo al sistema comunicacional del Valle A mi patria Venezuela Con orgullo la describo Comienza ya en Cachillete y abarcaza el Ezequivo Es el mar territorial Es el calibre infinito Hasta Brasil y Colombia de marcar Patriotas de Venezuela Hombres y mujeres Rodí en tierra Unidad, unidad, unidad de los patriotas Somos la historia de una gran nación Somos el sueño del libertador